Envié a alguien ahí con el torso desnudo. Pero, Ana, ¿por qué eres así? ¿Quién es? ¿Por qué eres así? ¿Quién es? ¿Quién es que no me acuerdo? ¿Quién es un compañero, echarle a la gente? ¿Es alguien que viste en España? ¿Será? Ahorita te explico. ¿Será? Ok. ¿Cómo están, compañeras? I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. ¿Esto es Despierta América? ¿Estamos listos? Listísimos. Y vamos a darle, compañeros. Feliz miércoles para todos ustedes. ¿Cuántos días, mi querida Sacha, faltan para la Christmas? Redoble de tambores. 19 días para la Navidad. ¡Qué rápido se va! Ahí está nuestro conteo regresivo de Despierta América. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está! 19 días. Y hablando de la Navidad, hoy los famosos nos cuentan qué quieren que se les regalen. Además, queremos que ahorres dinero en estas fiestas y te lleves también muy buenos recuerdos inolvidables. Y aquí te vamos a decir cómo. Estoy que me caigo para este lado. ¡Venga, sepa, Horacio! ¡Has engordado últimamente! Y ahora que tenemos aquí, no hay árbol, no hay todo de la decoración. ¡Han destruido la decoración! Pónganse, miren, vengan acá. Mira, dicen por ahí que cuando el gato no está, los ratones hacen su fiesta. Así que hay que portarse bien, porque nos van a dar pa' pa' pa'. O sea, que no está la jefa. Vamos con esto, que es el rebotillo digital. ¿Dónde está la jefa? Nuestro amiguito Luis recibió un regalo muy importante de parte de Sylvester Stallone. Y con este video le manda las gracias al actor y también a Dr. Juan, quien hizo de todo esto algo posible. ¡Gracias, Rocky! Voy a seguir noqueando. Te quiero conocer. Gracias, Dr. Juan. Miguel Ángel Muñoz hace un pedido muy importante a través de las redes sociales. El actor español posa sin camisa y en el caption de este post colocó. Llamando a ver si alguien tiene algún plan interesante para este puente de diciembre. Vi a alguien ahí con el torso desnudo. Pero, Alan, ¿por qué eres así? ¿Quién es? ¿Por qué eres así? ¿Quién es que no me acuerdo? ¿Es un buen compañero de echar a la gente? ¿Es alguien que viste en España? ¿Será? Ahorita te explico. ¿Será? Ok. Listo, muchachos. Ahí estuvo. ¡Ay, no, mentira, me falta algo! ¡Ah! ¡Ah! Y como en eso me veas con esa cara, el que habla de nosotros. No, quiere protagonizarlo hoy. Anoche en la ciudad de Miami, nuestro noticiero local, Univision 23, tuvo su cena anual donde le ofrecieron regalitos y una cena divina a varias familias asesitadas. Y nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Miren, ahí estuvo yo, Mari, estuvo Sacha, Raúl, el Chef Jesus. Yo también estuve allí, abrazamos a muchas familias, celebrando el espíritu navideño. La pasamos muy bien. Miren qué lindo. Alan y Carla, quiero que sepan que en nuestro discurso le dimos saludos en nombre de todo el equipo de Pierta América y entendemos las razones. Yo estaba de Soccer Mom. Sí, y no, y entendemos las razones por las que no pudieron. Con mi Cristi. Los nombramos para que sepan. Gracias, mis compañeros. Nos encantó compartir con todas las familias, con los colegas del 23, con este evento que resalta, por supuesto, los obstáculos que estas 23 familias han tenido que vencir y la ayuda que les dan en Miami, muchísimas organizaciones sin fines de lucro, así que felicidades a todos ellos. Vamos a hablar de Irina, Eva y nuevamente nos encontramos con ella y se le preguntó, obviamente, de la fecha de la boda. ¿Será que hay boda este 2024? ¿Será que? A ver, Franci, ponlo, por favor. Paloma, esto es... Te buscamos el anillo de bodas divinas. Todavía no, mi amor, todavía no, todavía no, estamos en eso. Mira, la verdad es que como les comentaba ahorita a sus compañeros, cuestión de tiempo, ¿no? También Gabriel estaba terminando de grabar Vencer la Culpa, cuando terminó el de grabar Vencer la Culpa yo seguía grabando Nadie como tú, terminé de grabar Nadie como tú, iniciamos luego, luego, prácticamente yo creo que a la semana. La preproducción de este proyecto de Juana la Virgen y también cuestión, obviamente, perdóname, cuestión de salud de Gabriel que está ahorita atendiendo ese tema que tiene de las cervicales y eso, entonces, pues esperemos que el próximo año ya podremos encontrar ese huequito en nuestras agendas y poder, pues ahora sí que ya llevar a cabo esa boda tan esperada por todos ustedes, chicos. Digamos, no les suje. No más por ustedes que por nosotros, ¿verdad? Sí, ojalá. Esa boda esperada por todos ustedes, dijo Irina, ¿estás esperando esa boda? Ansiosamente. Chef, ¿está usted esperando la boda de Irina y Gabriel? Por favor, y la invitación también, y Thatcher ni se diga. Bueno, pero Thatcher es porque lo invite, no porque quiera. Es porque quiere comer gratis, eso es todo. Exacto, y beber gratis también. Pero ya se la saló, ya se la saló. Y ni bebe. Bueno, sí se toma uno y lo perdimos. Y ya está borracho. Ya, lo perdimos. Yo creo, ponlo aquí para que hagas tu intro, Chef, y tengas ahí el arbolito, ahí. Jackie, compone una toma ahí, compone una toma ahí, Jackie. Mira, qué belleza, Jackie. Ahí, qué belleza, a ver. Ahí se ve preciosa. A ver, Carlita, cuente, ya va, cuente con su toque navideño. No, 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 Chef, déjela así. Para que Carlita lo dé con su toque navideño. Ven tu ornamento. A ver, mira qué linda. Júntate, Carlita. Ahí, solita. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, solita, ahí, solita. Así, así, así. Ahí, ahí. Ya traigo las bocas, ¿eh? Traigo la boca igual que las... No hay tiempo. Familia, mire, vamos a hablar ahora de los famosos, porque ellos nos cuentan qué quieren de regalo de Navidad. Ándale, Tomari, ¿ya pediste el tuyo? Ay, Dios. Bueno, vea. Aquí está. Físico, material, realmente no me emocionan muchas cosas. Creo que lo tengo todo. Gracias a Dios soy una mujer muy bendecida. Me emocionan más otras cosas. Quiero salud para mi hija, para mi madre, para mis hermanas, que estemos unidas, que podamos sobrellevar la vida como hasta ahora, de una forma positiva, feliz. Eso es lo que realmente me mueve. Lo material, yo la verdad soy muy facilita. Con unos tamarindos me conformo. Pues a Oliver, a Oliver. Ahora me voy el 22 y la voy a pasar con mi novia y pues con mi hija. Así que el mejor regalo va a ser él. Te digo la verdad, vamos a parecer que sí, todo el mundo decimos lo mismo, pero es que es real, salud. Si tú tienes salud, puedes trabajar, puedes generar ingresos, puedes viajar, puedes estar con tu familia. La salud es lo primordial. Sin eso no tienes absolutamente nada. Ahí si me quieren regalar algo para esta Navidad, yo sé que puede ser un horno de pizzas. Horno de pizzas. Nunca había tenido un carrito de control remoto, por alguna razón, nunca me lo trajo Santa Claus, ni me lo compré yo ni nada. Y entonces ayer me lo regalaron. Ayer por primera vez tuve mi primer carro de control remoto en toda mi vida. El regalo de Navidad que espero, yo creo que lo más importante hoy es estar con toda la familia, tenerlos a todos bien, con salud, con mucha energía y regalarnos una sonrisa. Creo que eso es lo que espero de este año y esta Navidad. Lo que me gustaría de regalo esta Navidad, unas vacaciones bien dadas y mucho tiempo para dormir un rato porque no he podido dormir en mucho tiempo. Hola amigos de Despierta América, bueno, mi regalo de Navidad que más quiero, pues yo creo que es estar con la familia y comer mucho. Es de Cristian Chávez, estar con la familia. Oye, hablando de su familia, en los conciertos de RBD, su familia, su mamá y su papá fueron a todos los conciertos de toda la gira mundial. Como debe ser. Sí, muy bien. Como un dominador en esos de ser hermano. Bueno, lo importante es que le hagan su cartita a Santa cuanto antes, ¿eh? ¿Tú qué quieres, Luis? ¿Qué quieres que te regalen chiquito? Ya le mando, que tú me regales, no, si ya me debe 20 dólares de que llegue, voy. ¿Pero por qué estoy echando por el Merry Christmas? Porque Paloma se pone brava, es para que se vea el Merry Christmas como es, y va en el centro y no se ve arrugado, y muy importante. Paloma, mira lo que está haciendo con tus cojitos. Lo estoy poniendo como, ¿eh? Mira, ahí está, mira qué lindo que es. Recuerda que el cura de mi pueblo dijo, lo que haces para el mundo es lo que no haces en casa, tú en casa jamás harías esto. Jamás, pero para que ella no se... Es como para quedar como que recoges y... Ella es la famosa Paloma de la Nuez, a quien le decimos Paloma de la Nuz, ella es la que decora toda nuestra casa siempre, y a veces se enoja con nosotros porque le arrugamos. No, 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 no se enoja con nosotros, se enoja contigo. Y con Carla. Exacto, porque J. Joe no toca nada. J. Joe somos... My God. Es que el espíritu de la Navidad, familia, de verdad. Te amo, te amo, te amo. Te veo tan lindo con tu esmerita. Yo vivo dos bolitas así. Te veo muy lindo con tu esmerita. Te veo muy lindo con tu esmerita. Chicos. Te voy a rayar lo que ellos hayan hecho. ¿Cuántas horas? ¡Desvierta América! Mejor pónganse ya. Raúl, ¿por qué? Pónganse. Están descontrolados hoy, de verdad. Raúl. 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 Salud, 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 Raúl. Es que aquí tenemos los dados opuestos. Aquí tenemos al navideño en su máximo esplendor y al Grinch. ¡Oh, wow! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No necesitan participar! ¡Llega la hora de despierta con... ¡Tengan las situaciones para tratar de restaurar el sartén, ¿verdad? ¡Ah! ¡El brillo! Fíjense, sí, sacarle toda esa mugre. Un poco de sal, agua caliente, levadura o polvo para hornear. Pero narra lo bonito. Y lo más importante, lo más importante es el vinagre. Ok, miren el brillo. Exacto, qué bonito. ¡Oh! ¡Disfruta! ¡Es como una receta aceite de oliva, levadura! No, pero fíjense, sí funciona, sí funciona, tú sí funcionas. ¿Sí lo has hecho? Sí, no te quita todo, pues si ya te quema el sartén, si lo dejas ahí. ¡Ay, qué es eso! Todo el cochambre, mira. No me lo creo. No me lo creo. Pero para empezar, ¿por qué? Así se la sartén se pusiera tan cochina. No, mi sacha, porque bueno... Y luego la sartén aparece como sin bollos y sin nada y nueva, no me lo creo. Sobre todo cuando tienes cocina de gas, que usas fuego directo. Eso fue un sartén. Escúchame una cosa, ¿no veis que cuando la sartén aparece limpia, parece limpia de... Ya, Thatcher, ya deja el chiste barato. Por eso pregunté. ¡Ay, te dije que eras grinch! ¡Eres un grinch! A ver, Jessy. Por eso te dice un humor medio complejo. A ver, quítale el cochambre a este. Bueno, ¿de verdad sabes qué es lo más cañón? ¿Es un programa? Que quiero darle un cambio en un chiste y ponerle más moda, pues nada más tienes que utilizar un pañuelo, porque este es un hack para... ¿Un qué? No se entendió nada. Ah, ya. Porque tenéis mal el oído ya, la edad. Miren, vean el... ¿El videíto? Sí, y por supuesto, lo tenemos que probar. ¡Qué pase de la modelo! ¡Qué pase de la modelo! ¡El pañuelo está aquí hoy! No hay ni modelo ni bufanda, así que vean el video. Pero mira, es fácil de hacerlo. ¿Y dónde está el pañuelo? Te das un nudo y luego pasas una punta por un lado y otra punta por el otro. Ah, ok, ese está lindo. Está muy fácil. Pero ¿dónde tenemos pañuelo? Es como... Pañuelo... ¿Cómo es? De las azafatas, de las hermosas. Ah, sí. El hack mío es el que se ha funcionado. Este sí te da cuenta, así como a... El tuyo. De la otra, de la romerito. Como a romero de madera. Pero el mío estuvo bien. Bueno, mire, aquí como que cada quien tiene su programa. No, Nueva York, donde anoche la fundación de Mark Anton y el Flaco de Oro celebró su evento anual, al que fueron, obviamente, grandes personalidades. Así es, y nuestro reportero Brian Mejía estuvo allí y nos tiene todos los detalles. Empezamos con un compromiso que fue muy personal. Y verlo crecer hasta el día de hoy ha sido increíble. El cantante Mark Anthony llegó a la gala más enamorado que nunca, acompañado de su reciente esposa, Nadia Ferreira. Nadia, ¿de qué está vestida hoy? Balmán. El actor y productor Eugenio Derbez fue honrado con el premio La Voz del Cambio. Para mí es un verdadero honor, una maravilla que, sobre todo viniendo de la fundación de Mark Anthony y que él me lo vaya a entregar, para mí es un verdadero honor. Felicitamos a esta fundación porque ha cambiado la vida de miles de niños a través de la vivienda, educación, nutrición y salud mental. Bueno, espectacular. Hasta Mark se nota como más feliz, se ve, no sé. Rejuvenecido, diría yo. No quería decir eso, pero sí. No, 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 pero no, por más, se ve muy bien, se ve súper fresco, más enamorado que nunca. Por cierto, ellos pusieron un post del avión donde iban y todos los que estaban comiendo se veían... Bueno, ellos, que es decir, ella, porque él no postea... Bueno, exactamente. Él te postea el próximo concierto, pero no postea nada personal. No es una cosa mala, o sea, ella es la que postea, finalmente, porque es la primera, porque esa es la noticia, porque generalmente cuando él ha tenido novias, sus novias son, no hablan. Como las de Luis Miguel. No, las de Luis Miguel es otra historia, hablan después que lo han dejado. Y si todavía no tienes tus regalos de Navidad, hoy no te preocupes, porque hoy te tenemos opciones muy valiosas, pero gratis. Y para eso está con nosotros Paula Zelaya, madre bloguera, productora de todo un poco. Todora, todóloga. Todora, todora. Eso me gusta, bienvenida, corazón. Oye, nuestras ideas padrísimas, así que vamos a empezar con el primer detalle. Claro que sí, bueno, ideas con cosas que tienes en tu casa y no tienes que gastar mucho dinero. Miren el delantal que hizo mi hija, con pinturas para la abuelita. Un detalle perfecto y facilísimo de hacer. Otra de las cosas que puedes hacer es una garra olla para cosas calientes y le pintamos unas manitos. Carla, imagínate esto en cinco años cuando veas el tamaño de las manitas de tus hijos. Qué destaque tan lindo, aparte las abuelitas, imagínate. Imagínate, claro. Lo puedes hacer con toallas, con los guantes, ok. Otra de las ideas, tazas. Ok. ¿Qué tal si le pones un mensaje? Mira. Mis hijas le hicieron esto al papá. Ok. Tú puedes ver con mensaje. Ay, mira, para su oficina o para su trabajo. Entonces lo que hicimos fue que lo acomodamos en una cajita linda, con cucharitas y chocolate que teníamos en la casa. Ajá. Aquí están las cucharitas. En una bolsita plástica y lo ponemos con la taza. Perfecto. Un regalo divino y del corazón. Muy lindo, me encanta. Oye, ¿sabes qué? Hablando de gente así que quizá no quiere gastar o a veces se pasa y es así como tacaña, como alguien que conozco, les tenemos una idea. ¿Mentach? ¿Por qué me agarraste? ¿Qué vas a hacer conmigo? Tenemos una idea contigo. ¿Eso qué es? Ah, acuéstate. Ah, me tengo que acostar. ¿Pero cómo me voy a acostar? Acuéstate. Acuéstate, Alan. ¿Ahí? Dale. Claro. Y este es el regalo que le puedes dar a Cristo. Este es el regalo que le vamos a dar a Cristi. ¡Que devuélvanlo bien! Espérate. Ahí está ya. Pero el toque final, el toque final es el lazo. Envuélvete bien, así. Para que le digas. ¡Para que le digas! ¡Para que le digas! ¡Tú, tú, tranquilo! Cooperando. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ya! ¡Tarán! ¡Qué mejor regalo! Así. Te vamos a dejar en la puerta de tu casa. ¿Por qué no es ese regalo? Mandan para Alaska o algo así. Así no tienes que gastar. Este se los juro que es súper económico. Vente, espérate. Yo te ayudo. Este es el más original. La rodeña, la rodeña. Este es el más original, el que no cuesta nada y el que vale oro. Me siento que... Dale. Ya. ¡Adiós! Vete para allá. Ahí está. Bueno, ahí lo tienen. Karen, muchísimas gracias por esas ideas que son más que nada valiosas. Esas son las que nunca se olvidan y que no cuestan nada. Claro que sí. Ya lo tienen. Feliz Navidad para todos ustedes. Vamos con el regalo de Despierta América. Este sí no cuesta nada. No sé si te apreste de ti, pero bueno. Pero espérate. Ahí está. Hagamos esta ensalada caprese navideña. Comenzamos con dos bolas de burrata mozzarella. Las ponemos en forma de muñeco de nieve y lo vamos a decorar con pimienta negra entera, un pedacito de zanahoria y unas hojitas de albahaca. Luego rellenamos todo el plato de tomates cherry, mozzarella siligini, agregamos un poco de aceite de oliva, sal y terminamos con glaseado balsámico. ¡Qué belleza! ¡Qué tierno! Dos bolitas, sus tomatitos, su trestle de balsámico. Y la pimienta para la carita. Y hay otros bolsitos de siligini, que son las más chiquitas de queso. ¡Qué bonito! ¡Venga, papá! Te quedó muy bonita su ensalada caprese navideña. Me gusta la bolita de burrata. Me encanta la burrata. A la burrata le gusta la burrata. Hay más de Despierta América después de esto.